El 4 de septiembre de 1969 inició operaciones la primera línea de metro del sistema de transporte colectivo. Hoy, a 50 años de distancia, es el transporte más utilizado en la Ciudad de México. Sin embargo, ha quedado rebasado ante la gran cantidad de usuarios y la falta de mejoras al servicio. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, encabezó los festejos por el 50 aniversario y anunció la inversión de 40 mil millones de pesos para su modernización. Algunos de los planes son terminar la línea 12, aumentar la capacidad de la red para llegar a los 6 millones de viajes diarios. En el caso de la línea 1, se anunciaron proyectos para poder transportar 20% más usuarios. Imagen Noticias con Ciro Gómez Leiva. Lunes a viernes, 10.30 pm. Participa en Imagen Televisión. ¡Gracias!